Soy Omega, yo soy el robot más poderoso que ha sido creado por Eggman. Oye, tú. Te destruiré, erizo. Intéptalo, atrápame. Yo soy el robot más fuerte. Por aquí. ¿A dónde vas, Sonic? ¿A dónde vas? Digo el spin, gracias con el E. Vamos, hay que ganar, hay que ganar. ¿Dónde están todos? ¿Quiénes pasó? Compañeros, oh, Silver ya me rebasó. Hay que seguir, hay que seguir. No, 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 no me ganará Silver, no me ganará. Hey, Sonic Matter aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. Y esta vez es Sonic Eclipse Online Simulator. Pero, ¿qué tenemos de diferente, eh? Pues, la buena noticia es que me he convertido en un Beta Tester, gente, Beta Tester. En este vídeo, en este vídeo les voy a presentar los nuevos personajes que aún no salen en la versión jugable. Muy, 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 muy épicos personajes. Y en este momento los vamos a ver... Todos. O la mayoría. Aquí tenemos, aquí tenemos al súper épico... Classic Sonic. Ok, ok, ok. Estamos de vuelta, amigos. Nos topamos a nuestro amigo Jesus Brain. El cual nos va a estar acompañando más adelante. Pero bueno, aquí pueden ver a Super Sonic clásico. Ja, ja, ja. Wow. Qué bonita, qué bonita está esa Amy. Me encanta la Amy clásica. Aunque me gusta más la moderna, pero... Está súper, súper genial. La pose y todo. Tiene una pose original. Vamos a ver, vamos a probar esto. Uh, es veloz. Aquí está. Classic Tails. Wow. Ja, ja. La animación de las colas y todo está súper, súper genial. Miren. Uh. Uh. Oh, oh. Qué bien. Uh. Está un poquito brillante. Como si fuera de plástico, pero se ve muy bien. No se ve nada mal este en la pose. A ver. A ver. Tiene homing attack. Igual que todos los modelos. Todos los personajes. A ver, quiero hacer rel, por favor. Por favor. Knuckles. Knuckles. Compórtete. Uh. Ja, ja. Ja. Ok. Se ve bien. Pero tiene cosas que mejorar aún. Como ese extraño, ese extraño, no sé, glow. Ese extraño brillo. Que tiene como alrededor. Se ve como si fuera un espejo o algo así, no sé. ¡Muchos Shadows! Ah. Boom. Somos Omega. Ja, ja. Sí. Qué bello se ve Omega. Wow. Se ve brutal. Se ve súper. Mira la calidad de la textura. Se ve genial. Hasta el logotipo y todo. El Omega. A ver. Wow. Wow. Puede ser hasta riel y todo. A ver. Wow. Oh. Oh. Soy Omega, el robot más poderoso. Yo soy el robot más poderoso que ha sido creado por Eggman. Oye, tú. Te destruiré piso. Ja, ja. Inténtalo. Atrápame. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Yo soy el robot más fuerte. Ja, ja, ja. Por aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. TRANS-FOR-MACIÓN Soy la más poderosa, ahora yo te lo estoy de muere, muere, muere Exactamente, soy azul como tú, eso significa que soy igual de rápido, digo Soy igual de rápido que tú Soy una... soy una... CALABASA DE HALLOWEEN Se ve super, super genial este traje, ¿eh? Este traje de... de... ah, de Knives Tú no estás a cargo, yo estoy a cargo Dónde está mi... Omega tu creador soy tu creador y tengo tu poder por eso hola padre así es shadow yo te creé y por eso ahora tengo su poder ahora soy soy un lobo soy sonic sonic el erizo lobo sonic eclipse online ha progresado muchísimo se ve impresionante en serio pero bueno ahora ahora sí ahora sí se viene lo que todos han estado esperando una carrera contra jesus brain jajaja a ver uno dos tres ya vamos vamos es con el e vamos hay que ganar hay que ganar donde están todos quienes pasó compañeros ya me rebasó hay que seguir hay que seguir no 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 me ganará silver no me ganará vamos wow no se vayan a caer no se vayan a caer por aquí por aquí hoy silver está ganando no se cayó sonic se cayó sonic se cayó shadow se cayó sólo quedamos silver y yo silver y yo primer lugar silver segundo lugar metan son y vamos 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 que podemos ganar la medida así pero vamos si se puede meter son y por el agua el agua metal son y no le gusta el agua metal son y si habla en algunas en algunas películas habla por acá por acá por acá estoy ganando ganando silver ganando silver este es el evento de nuestras vidas carrera de erizos ay no el 3 corre corre no se ve el 3 es cierto no se ve el 3 vamos 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 que esta vez vamos a ganar esta vez vamos a ganar como metal sony tenemos que apoderarnos del mundo vamos go go metal sony go go metal sony no el espindas el espindas el espindas no voy a llegar no voy a llegar no pero 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 a pesar de que perdí aún nos queda una skin que debemos de ver y es pues es en mi posez en mi dos en mi habercos wow hoy y eso es eso es escalofriante este y mi punto exe bueno ese y mi ghost ese y mi ghost en realidad no soy mi punto exe hola sonic quieres besarme no bueno gente de youtube espero que les haya gustado este vídeo de ser así por favor denle like compártanlo y suscríbanse para más vídeos así y se viene mucho más contenido ya que hay muchos más personajes pendientes que los creadores de sonic eclips online van a estarme dando y yo se los voy a estar mostrando así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego oh nos estamos ahogando nos estamos ahogando nos estamos ahogando no espérenme ah